Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar del Flanax, también conocido como Naproxeno, y de todo lo que necesitas saber para usarlo de forma segura y efectiva. Flanax es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo o AINE, que se usa mucho para aliviar el dolor, bajar la inflamación y reducir la fiebre. Es súper efectivo para dolores de cabeza, dolores musculares, la artritis y los cólicos menstruales. ¿Y cómo funciona? Bueno, el Naproxeno, que es el ingrediente activo del Flanax, bloquea la producción de unas sustancias químicas que causan inflamación y dolor en nuestro cuerpo, o sea, que ataca directamente la raíz del problema, dándote un alivio que dura. Sobre la dosis, es importantísimo que sigas las instrucciones de tu médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Por lo general, para los adultos, la dosis inicial es de 500 miligramos, y luego se toma 250 miligramos cada 6 a 8 horas, según lo necesites. Pero nunca pases de 1000 miligramos al día sin que tu médico te lo indique. Ahora, hablemos de los posibles efectos secundarios. Aunque Flanax es un medicamento seguro para la mayoría, algunas personas pueden tener náuseas, mareos o dolor de estómago. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. En casos muy raros, puede causar problemas más serios, como úlceras en el estómago o reacciones alérgicas. Si notas cualquier cosa que te preocupe, ponte en contacto con tu médico de inmediato. Recuerda que no debes tomar Flanax si eres alérgico a los aines, o si tienes problemas graves en los riñones o el hígado. Y tómatelo siempre con comida o leche para evitar que te duela la panza. En resumen, Flanax puede ser una gran herramienta para controlar el dolor y la inflamación. Pero, como con cualquier medicamento, es importantísimo usarlo con cuidado. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento. ¡Gracias!